Música Mi nombre es Silvia Edith Campos de Zamudio. Tengo 85 años y nos encontramos en este momento aquí en el Roble. El Roble, en el tiempo en que yo era una niña, era un pueblo muy rural. De repente, con la llegada del Ingenio de Santa Rosa, hubo cierto movimiento de trabajo. Las pocas familias que habían tenían una fuente de trabajo, ¿verdad? Y eso mejoró mucho la economía de los hogares y las casas, las viviendas que eran en ese tiempo casi que unas chozas de penca, embarradas, de hecho de tejas. Eso se fue superando al correr el tiempo. Yo estudié la primaria aquí en el Roble. La secundaria, como en ese tiempo, en el interior, no había otra escuela que la normal Juan de Moste en Ejarosemena, en Santiago. Todos los que habitábamos por aquí, estudiamos durante seis años en la escuela normal de Santiago. Cuando yo me gradué, mi primer trabajo de maestra fue precisamente aquí en el Roble. Y tengo una experiencia también inolvidable. El primer salón que aquí tuve fue de primer grado. El tablero no había. Y en una ventanita que tenía, porque era una casa alquilada, ese era el tablero que yo utilizaba para enseñar a esos niños de primer grado a leer y a escribir. Ya después me cambié de local, nos cambiaron de local y la cosa funcionó mucho mejor. Me fui a Panamá trasladada a la escuela María Osa de Amador. Después de tres años en María Osa de Amador, nosotros nos fuimos, todo ese personal, a una nueva estructura. La escuela Manuel Espinosa Batista. Al graduarme de profesora de pedagogía en la Universidad de Panamá, yo aspiré a la posición de subdirectora. Y quedé allí mismo, en Manuel Espinosa Batista, como subdirectora. Después aspiré a la posición de supervisora nacional en la planta, en el Ministerio de Educación. Y se me seleccionó como supervisora nacional administrativa. Que yo pienso que si yo tuviera que escoger nuevamente una profesión, haría esa que hice después de terminar mi primaria. Porque cuando uno está frente a un grupo de niños o de adolescentes, la mirada de ellos es una mirada de esperanza. Ven al maestro como quizás la persona que les va a dar una oportunidad de prepararse. Soy Silvia Edith Campos de Zamudio. Soy robleña. Soy una maestra que seguiré siendo maestra mientras tenga vida.